I've been the night, where the lights blow on the dark Follow the tide, it fleets towards the sun And the wind's still alone, between our half an hour ago Where the clouds were singing, and the rain will dance alone De pequeño solo quería crecer, y ahora que soy grande sueño con volver otra vez A ser un niño, jugaba baloncesto, el tímido de clase que pasó de grafitis a escribir textos Ya media vida con esto, más de una década intento vivir lo que siento, ser el dueño de cada momento Sin miedo escénico, pero si al ridículo, mi vida es la música y la música es mi vínculo Tengo a mis amigos de toda la vida y no los cambio por nada La buena amistad nunca se olvida, nunca me han llamado mala persona Ya que la maldad en mí no cabe, yo soy todo bromas No me gusta la oscuridad, me imagino que me están vigilando Y escucho ruidos que me hacen pensar Detesto dormir solo, no hay nada como estar abrazadito a esa persona que puedes amar El único deporte que me gusta ver es MMA Pero no soporto una persona agresiva jamás Soy bastante sedentario y siempre he comido muy mal Pero lo estoy arreglando y hasta me gusta entrenar No tengo nada preferido, ni color película o canción Me gusta el cine y la iluminación Casi todo mi trabajo lo hago solo Soy mi propio director, actor, compositor y operador Cuando era pequeño gastaba dinero en juegos Y ahora me lo gasto en mi trabajo primero He sido adicto a World of Warcraft y de verdad no me arrepiento Porque era lo que a mí me llenaba en aquel momento Lo primero que me fijo de una chica es la nariz Prefiero rapear antes que hablar Nunca sé qué decir No paro de mirarme en todos los espejos No soy presumido Tampoco soy bajito 185 es lo que mido Y pasa familia Voy a empezar a subir mi música a Spotify Ya he subido la primera recopilación Cada semana subiré una recopilación Para que tengáis todos los temas que hay subido al canal Y nada, os dejaré el link por aquí o en la descripción Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta luego